En Chiapas, late con fuerza el corazón verde de México. Un estado rico en agua y en otros recursos naturales, pero con muy pocas oportunidades de desarrollo para su gente. Hoy elegí este lugar para comprometerme a impulsar el crecimiento económico y la creación de empleos, respetando y conservando su entorno natural. Como presidente de México, trabajaré intensamente para que más generaciones puedan disfrutar de esta riqueza natural. Este es mi compromiso y tú sabes que lo voy a cumplir.